Muy buenas chicas y chicos y vamos a darle a Sekiro Continuamos en el templo desolado, ya que lo último que hicimos fue explorar un poco Y bueno, estamos en el camino a la purificación Terminamos de explorar la zona del castillo de Ashina Todavía nos falta un escultor por activar Y bueno, Enma está aquí, nos dio un amuleto, el amuleto del padre A ver dónde está, este amuleto del padre El búho la conservó durante mucho tiempo, si la ofrendas en el templo desolado puede que veas un recuerdo distinto Yo supongo que aquí vamos a ir a la hacienda Hirata Yo había leído sobre el final purificación Pero nada de lo que hice era para que me saliera Al menos había ciertos pasos que hacer y yo o no los hice, o no los recuerdo, o lo hice de manera distinta Parece que no hay un, ¿cómo se llama?, un paso a paso, no, un orden Un orden de las cosas, decían que tenía que espiar a Isshin y yo espié a Isshin mucho antes de pelear con el búho Y bueno, hay ciertas cosas que parece que no tienen un orden específico Y bueno, ya está, aquí estamos aún para el camino de la purificación Así que bueno, yo asumo que vamos a ir a la hacienda Hirata A ver, vamos a ver, porque tenemos que ese amuleto llevarlo a aquí, hacerlo sonar aquí Por cierto, vamos a parar unos minutitos Quiero ver qué pasó con la vieja esa que me dio la primera campana Sí, vamos a ver dónde es que estaba alrededor de Isshin Aquí en las escaleras Muro exterior, escalera Porque, quiero ver qué pasó, porque ahora hay otro recuerdo Y no sabemos si sabemos qué, el primero fue tres años antes de esto Y este, no sé si se situará en el mismo tiempo o días antes o años antes de lo que ya nosotros jugamos Vamos a ver si este tipo nos tienen cosas nuevas para dar Bueno, no nos deja ni hablar No, no tiene un carajo Bueno, pólvora y esto, infinito Bueno, pila ahí con este que a pesar de que son enemigos del principio Un escopetazo de eso y nos revienta Ya, yo estoy aquí de lo más tranquilo y esta zona, al menos el castillo cambió, ¿no? No, ya sé que por aquí me salga un... Bueno, están los mismos O las dudas, ¿no? No nos vayan aquí a... A meter en un problemón No, no nos vayan aquí a ver Mantenerse y adelante Spring Me dice El tutorial se fue a la mierda De verdad A la mierda Aquí no está Está la vieja aquí ¿Cómo coño te moviste para acá? Ah, mi madre Hasta el final ¿Verdad? ¿Verdad? El joven amo hasta el final Oh, se murió No sé, me dio curiosidad Me imaginaba que estarían vivos Bueno No sé si esto creo que tenía que pasar O sea, no es porque yo morí varias veces Ni nada O sea, no se enfermaron De la Dracos Gripe Así que asumo que eso tenía que pasar Bueno Vámonos Este gallo quedó medio vivo Todavía tenemos que ver Hay una puerta cerrada por ahí Pero bueno Vamos a sonar la campanita esa Vamos a ver Vamos a ver Está bueno el juego, gente Me gusta Voy a hacer una New Game Plus Quizá No creo que lo grabe Pero bueno Lo voy a jugar una Y vamos a... Ah La campana que estaba en el Templo Sempo O sea, ya sé para qué Es para hacer el juego más difícil No lo vamos a hacer en esta partida Es la primera Así que ya Ya me está costando bastante Cierta cosa Ah, bueno Vamos a ver ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el búho tiene este recuerdo? Hacienda irata Aquí era donde nos encontramos al búho la primera vez Uh, siguen estando los enemigos esto aquí Vamos a ver si podemos Al grandote Y que le caiga palo A estos que están aquí Tukutuku Tukutuku Esto no Esto no nos va a hacer falta Aquí Vamos a matar a esos Este de cuervo Nunca Nunca lucé Blue Maneja De cuervo No sé qué cosa Y este tampoco lucé Este que está aquí Abanico Lila del Fénix Y esta llamante tampoco No, pero ¿qué estás haciendo? 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 ¿Qué sería? ¿Moneda? Ah, ya gasté emblemas ahí. Oh, un miniboss. Ya dejó algo el grandotote. Hierro. Lo peor es que yo aquí me puedo quemar. No sé si es diferente. ¿Qué es lo que voy a vivir? Bueno, bueno. Si no, hay una espada también. Uh, me quemo. Bueno, aquí gasté todos mis emblemas. ¿Cuándo van a estar llamando perros? Estos perros no son de la... Son de los jodidos. No puede ser, pero hasta cuando va a estar llamando cositos este hijo de puta. No puede ser. 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 Que esta patada quita un verguero. No puede ser. 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 Pode ser. ¿Qué le pasa? ¿Se buggeó o qué? No me ataca Se buggeó este bolo Vale, yo dándole con esto Lo vuelvo a Sevilla Vale, vale, vale Para mantirla Oh, bien, cuenta de oración Necesitamos un escultor El boss se buggeó De verdad que tipo Dark Souls Que se buggean los bosses No sé Y bueno, ya que se buggeó Aproveché a darle con la espada mortal 700.000 veces Igual se defendía Ah, no sé Se parecen a los tengo El hijo de puta ¿Quién me dio? Oh, hijo de puta Fulminato de Mercurio Oh, hijo de puta Creo que así no le puedo hacer El ataque mortal Oh, hijo de puta Me quedo Ojo Porque las cositas esas Quisman No, me gasté un berguero De calabacitas Con Con el minibus ese Pero es que llama perros El hijo de puta ¿Por qué está en coño Su madre? ¿Por qué está en coño? ¿Por qué está en coño? ¿Por qué está en coño? ¿Me dio? Me sigue viendo el hipo de sumada por aquí. No me voy a olvidar nunca. Ahora sí. Lo que pasa es que estos son duros, no los puedo matar así nomás. Bueno, este sí, este sí que vaya a Camargo. Esto está muy distinto, miren, antes no podía pasar por ahí, ahora sí. Vamos a activar el escultor ese. A ver, ¿habrá dos zonas para ir en Hirata? No, la misma y están deshabilitadas las, por lo menos los otros escultores. Eh, pero ya va, tenemos cuatro cuentas de oración. Mejorar atributos físicos, ¿no? Bueno, ahora tenemos más vitalidad y más postura. Mierda, han bastante experiencia estos coños sumados. No sé por qué ponen estos enemigos que están castigados mirando a la pared. Estos gigantes 775. Vamos a ver, que por aquí había un enemigo. Mierda, hay tres de esos ahí arriba. Estos ya están aquí bebiendo. Vamos a usar estas cosas. No, este no. Vaya, ¿por qué se van a venir los tres? Están mirándome a mí. No se dieron cuenta. Mierda, pero quisiera poder matar al menos a uno. Vamos a usar otro más antes de que se nos acabe. Este de un goe, daño a la vitalidad, sufrir ataque, reduce el daño. Me gustan estos cositos. Así que tenemos que buscar a otros, a otros como se llama, a otros decapitados. Vale, me caí. Me gustan estos, a unos. Me gustan estos. Me gustan estos. Te encuentro que tienes que psicografía. Te. T types de llamas. Te. Te. No, eso era para hacer el Mikirik. Tengo que dejar de usar la puta espada mortal así nomás. O sea, digo, dejar de usar porque dejo pegado el bloqueo y quiero atacar tan rápido como puedo y termino… a ver, ese está caminando y no quiero pelear con él sinceramente. Vale, ya me voy a hacer todos los emblemas así que… A la mantita, nada malo. ¿Dónde vas a mover? Vamos a examinar esta zona, ¿sí? Me lo llevo porque no quiero sorpresitas. No quiero sorpresitas y no me quiero conseguir a enemigos así de la nada. Bueno, vamos. Ah, pero yo creo que ya se murió. No sirvió de nada. Esto está cambiado, sí. Al menos sí, se murió. Mira, me dio experiencia. 918 de experiencia, gente. Yo creo que después de pasar esta zona yo voy a venirme a farmear un poco aquí. A ver, vamos a ver si por aquí hay cosas porque por aquí… todo esto está igual como estaba antes. Samurai muerto. Por aquí había uno. Uno escondido, aquí no. Aquí. No. Me encanta la banda sonora. Bueno, aquí no hay nada más. Mierda, está Yuzo otra vez. ¿Lo vieron? Y esto está cambiado también. Estos enemigos no estaban aquí. Ahí hay uno. Ah, vamos a ver. Uno con fuego, uno con flecha, espada, un borrachón, vamos a atacar por allá. Cuidado, a la puta que me tiro. Mira, ahí estoy gastando otra vez eso sin razón de ser. ¿A quién le podemos dar a este saque? Ah, coño, aquí estamos ganando experiencia, pero brutal. Hay uno con una flecha. Oh, conversación. A ver. No me gusta ni nada. El higiene de las señoras. Eso es el higiene de la marea. Es el higiene de la marea de las señoras. Bueno, no beat up. Si te invitamos, el recorrido de la Rungración es el hueten. No hay que decir. No se puede hacer nada. ¿No? ¡Hm! 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 Bueno, gente. Allá hay otro, miren. Es un hijo de puta el búho. Bueno, ya sabemos que el búho es un grandísimo hijo de su madre. A ver. Matamos a aquel primero. A ver. Vamos a dar la vuelta. A ver si podemos dar la vuelta y matar a... ¿Por qué se está mirando para donde está el otro? Entonces... Entonces me va a ver si me voy por atrás. Pero aquí me va a ver Yuzo. Así que... ¿Qué vamos a usar? No puedo usar emblemas. No puedo usar esto. A ver. A ver. Está ese el que está jodido. Está Yuzo el que es un mini-bo. Uh. Largación de rápido. Y también se viene Yuzo. No, que va. Y la mirada por el prurigo. Destoerte el, les Voz. al veneno este del sueño no me gusta pero por qué no me ataca? esta zona está medio rara gente, está medio bugeada no creen ustedes? bueno ahora vamos a ver cómo matamos a él no pude usarlo no tienen los mismos ataques ok no se lo puedo dar y dónde está la parte en que le bloqueamos? bueno nos quedamos sin vida, esta parte no la vamos a pasar ¿funcionará? no 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 pasa que no me gusta que hagas no 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 ¡Suscríbete! Me da un toque y adiós A ver, creo que tengo uno solo de arroz ¿Esto qué hace? Los khakis gachi no son nutritivos, quizás la pureza del agua para regar, los khakis se convierten en sangre ¿Qué dice? Permite recuperar postura, incluso tras el ataque, postura no me sirve Ah, es una hierba divina, a ver Pero es que no sé si usarla aquí Arroz sí, vamos a usar el arroz Porque nos lo da, nos lo da La niña celestial y podemos ir a pedirle más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no, te vale ¡Gracias! ¡Recru-te los pequeños! ¿Puedo resucitar otra vez? Ah, porque maté al... ¡No, no, no, no! Que me quedo atajado ahí con la piedra Bueno, este no es el try La cuestión es que tenemos que matar a toda esa gente otra vez ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo ni idea Bueno, gente Complicadito, ¿no? ¡No! 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 Parán, parán, parán Creo que no viene hasta aquí No Pero la primera vez estaba ahí parado mirando la pared como si nada No Quiero pasar directo, será que podré Si Bueno, hay que hacerlo con cuidado porque si se meten esos, la cagamos Bueno, ahora sí vamos con todas las pociones ¿El tipo qué? ¿Lanza a través de la pared? Con su madre ¡A la virgen! Que les cuente Este borracho ahí, ni cuentas entero Code me va a matar un verguito de esto Chilo, no puede ser. A ver, ¿será que al menos este se tira un flechazo? Estoy viendo que es opcional, o sea, puedo pasar y poner la otra entorcha. La otra entorcha no, dígame yo con las bonfires, el otro escultor. Esto me va bien aquí. Ahorita lo usamos y no me vieron los otros. Estábamos bastante cerca y no me vieron. Ahorita lo usamos. Ahorita lo usamos. Ahorita lo usamos, ¿verdad? Va bien, le puedo dar un ataque por la espalda Vení, vení, ¿por qué no vení? Estos enemigos cuando se salen de su área, miren lo que pasa Esto es un bug del juego, o sea, está como para operar en una sola área del juego O sea, para mí es un bug de juego Y mira, aquí puedo hacerle un ataque mortal a Yus Pero vamos a ir a lo seguro y vamos a usar un... No vamos a usar emblema, vamos a usar este que tenemos un montón Que usamos bastante emblema Y este vamos a hacer la técnica de correr, huir, espada mortal Eso no lo podemos bloquear Así que olvídense No vamos a hacer falta de correr, huir, espada mortal No vamos a hacer falta de correr, huir, espada mortal Cuidado A este se le debe acabar el veneno Ahí va, ahí va otra vez ¡Quela tenebra, de la locura! ¡No se pierda la locura! ¡Viva tuc Cara! ¡No se pierda la locura! ¡No se pierda la locura! Uff, tenía que saltar, tenía que saltar Uff, pegado Eso sí lo podemos golpear, porque no nos envenenan, pero vamos a lo seguro ¿Ves? ¿Ves por qué hay que ir a lo seguro? Rompe la guardia de una vez Rompe la guardia de una vez Fuente de adoración. Bueno gente, aquí podemos farmear bastante bien. Hay muchos enemigos que dan bastante, bastante... Uh, ahí hay alguien. Cuidado, que estos de la lanza son jodidos. Mercurio. Tenemos varios objetos nuevos. Así que... A ver... Cuidado... Dulce Gokan. Ese Dulce Gokan creo que nunca lo hemos usado. Hemos usado el de ungo, el de... El que nos da vitalidad, poder... Postura. O sea, podemos golpear más. Vamos a ver si hay algo nuevo aquí. Ahora te ponen un enemigo aquí que te caga la vida. ¿Otra pared? Bueno... Ya creo que lo habíamos hecho. Bueno, aquí no hay más nada. Vamos a seguir examinando por ahí que hay un enemigo con hacha, creo. O con flecha. Bueno gente. Las peleas se hacen largas porque... Al menos, no me atrevo al... Cuando tienen esos enemigos con el veneno, tengo que... Que correr porque son jodidos. Esto tiene flecha. Ahí hay otro. Mierda. Ay, que hijos de puta. Cuidado, que estos te ensartan así. No. Ya, yo voy a matar a este de la flecha primero. Son dos. 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 Son... 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 No, corre, 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 que no quiero perder aquí todo lo bueno que hice con Yuzu. Bueno, ahora sí, vamos a pelear vos y yo, sin las flechitas. Estos son jodidos, lo que hay hay que aprovechar eso, el Mikiri, no le dicen Mikiri y me va a matar. No, 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 no. ¿A qué no le hago la embestida? No la hacen, no la hacen. Estoy haciendo el Mikiri, Mikiri, Mikiri y nada. Joda. Joda. Tiene recho. Tiene recho este hijo de puta. No son difíciles, pero no sé, el Mikiri no me está funcionando. Dos veces le hice ahí la embestida y dos veces me... me quebró. Tiene recho. Bueno, miren, aquí ya no está... aquí no está ni la vieja ni... ni el otro. Está un montón de gente muerta. O sea, sabemos ya que el búho es un hijo de su madre. Bueno gente, vamos a descansar y voy a ir al templo desolado a mejorar cosillas y bueno, lo vamos a dar aquí. Así que en el siguiente episodio seguimos nuestro camino hasta donde está Lady Butterfly. A ver qué es lo que va a haber ahí en este nuevo recuerdo. Así que bueno gente, zona jodida. No sé, hoy no es el día. Hoy no es el día porque morí con enemigos que no son complicados. Al menos estos de la lanza ya los habíamos matado. Pero las embestidas no las estoy haciendo bien. Así que bueno gente, espero no haya disfrutado el video y nos vemos en el siguiente episodio de Sekiro. Chao, hasta luego.